Música 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 Cinco inviernos pasaron Y ahí sería La misma hora de ayer La misma esquina Era joven y fiel Y aún tenía La rosa de su piel Y más grande la espina Y sonreía al pasar De los milones Bajo de aquel farol Noche tras noche Veinte veces se la Llevaron presa Y cantó su canción Tras de la rosa Era un marco arido De blancas alas De balcón al balcón De plata en plata De obra de amor Ofrecedora Para el mejor gusto De su curada Y seguimos siendo los mismos Banda malecón Se le arrugó la piel Y el maquillaje